¡Suscríbete! 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 Toda la banda de la raza Un saludo A Dios me voy al amanecer Me voy al amanecer Cuando llegue el señor de la barbacha Sí, señor Sonido Cante innovador Oye, que sabor El único y original No hace descopias a nada Vámonos Hasta te dio calor, ¿no? Hasta te dio calor Vámonos Y mi carnal de llores A Dios me voy al amanecer A Dios me voy al amanecer Venga, que baile el rap del monte Venga, bailito, pico Ese tema para los estautéticos que siempre se van a la amanecer Así, así, así Vámonos Y mi amigo, el Roy Vámonos Vámonos con el sol A Dios me voy al amanecer Vámonos con el sol Nadie lo podrá tener El imán de tu sonrisa Conmigo lo llevaré Vámonos con el sol A Dios me voy al amanecer Vámonos con el sol Toda la familia González A Dios me voy al amanecer Toda la banda del pueblo nuevo, señor Esos chicos huepas esta noche Adiós mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho aprendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy a amanecer Me voy a amanecer Sánchez, DJ Adiós, adiós, me voy a amanecer Adiós, adiós, me voy a amanecer Adiós mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho aprendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy a amanecer Me voy a amanecer Adiós, me voy a amanecer Sonido innovador Este es el sonido innovador Vamos a bailar con sabor Toda la banda de un montón de jóvenes En sus aventuras en pañales Siempre fieles, siempre tienes el sonido innovador Oye, que sabor Debe de tu boca, nadie lo podrá beber Y mi sobrillo Irving Levantes tu sonido Y apresenta esa noche Contigo lo llevaré Toda la banda van en su pilote Adiós, me voy a amanecer Que, que Adiós, me voy a amanecer Sonido Innovador Cumbia Cumbia Vamos a bailar con sabor Toda la familia Riola Esa noche Ahí quedó Ándale más Vamos a dar un tema Pa' todos los chavos rucos Sí Tenemos chavos rucos aquí Poquitos o más Nomás con verlos no doy cuenta Pero bueno A ver que te parece ese tema Vamos a recordar ese tema Música en grupo Maravilla Cuidamos, dices Música de recuerdo, sí, señor ¿Te acuerdas? Todo bien, niña, sí, yo Recuerdo que el día cuando te vi partir Grupo Maravilla Yo nunca he podido olvidarte Grupo Maravilla Música de recuerdo, sí, señor Las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Música de recuerdo, sí, señor Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vamos a ver Música de recuerdo, sí, señor Música de recuerdo, sí, señor A todos los chavos roncos Cuando a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Ese grupo Palomilla esa noche Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Grupo Palomilla Hoy de mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lo que cae y golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado Que no como yo te deje partir Todas las familias fuentes Cada momento sufro tu recuerdo Vámonos Vámonos Todas las familias roncos Y el amanecer Y mi sobrino Nervyn El ritmo de hoy es maravilla Y este es el sortidito que me gusta Recuerdo aquel día cuando te vi partir Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Mándame saludos al negro Mex El ingeniero de... El ingeniero de... El ingeniero de... Frecuencia Serial Salud, salud, juniors Ahora que va para Laura Para Isaac Para Juanes Hoy con el chico de la noche 100% El temita San Fernando El temita San Fernando Para la bandera de mi grande Juanes Ahorita el cumpleas Juvia que cae golpea en el cristal ¡Vamos a decir! Siento un vacío si no estás a mi lado Venga, venga, porra del monte Viendo como yo te deje partir Cada momento sufro tu recuerdo Venga yo sé Venga yo sé Venga yo sé Venga yo sé Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer V comme ça Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Y esta noche en curso un placer Y el amanecer Otra vez con la gente de Red del Monte Andenle pues a más y a más señores Quiero mandarles este tema muy inesencial para mi buen amigo Roden Sí señor, toda la familia Juárez Que está cumpliendo años y se hizo unas fiestotas fiestotas ¿De dónde andas Roy? Este tema muy inesencial para mi buen amigo Roy Que está cumpliendo 22 años apenas Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tus sueños Unos grandes amigos de Soy Lobador, señor mi amigo Roy Y bueno, con ese tema vamos a dejar en las manos La presencia Juventud Latina Mientras que pasa mi amor Despierta Adelante Juventud Latina Y amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió